¿Puedes tomar una foto? ¡Claro! Oigan, chicas, bueno, ya ven. Es que están mis amigos, déjenlos saludos. Nice to meet you, Rotejano. Nice to meet you. Yo hablo, si vio más, Supernova, hablamos de Matrina. Y este... ¡Ya me meto! ¡Ya estuvo bueno! Oigan, ya que estamos hablando de gruñones, los shots de hoy son canciones que no les gustan a los integrantes de aquí, a las chicas, a los chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a lanzar la pelotita. Adentro de la pelota viene el nombre de una canción que le incomoda, le molesta a uno de los integrantes de este programa y entonces, esa persona que lanza la pelotita tiene que descubrir de quién se trata. ¡Ah, qué bueno! ¿Ok? Si adivina... ¿Y si no hay shots, compañeros? No, si adivina shot y si no adivina, los demás toman shots, menos esa persona. Es bien, pero ¿quién lanza la pelota de shots? ¡Ah, no, no! Aquí, aquí nos... Comenzamos, pero, por favor, pones el ejemplo de cómo se... Fíjense cómo, miren, ustedes en el ring, aquí, fíjense. ¡Ah! ¡Qué chorreada! Pero... Yo así, miren... Nomás porque no está... Don't speak. Don't speak. Don't speak. Esa le chocan, Mariana. Sí, sí, sí. A ver, ¿vamos a escuchar la canción? No, ¿por qué? Mariana, es correcto, pero te choca. Entonces, para la siguiente manera, vengo por mi agüita de chía. Yo también. ¡Abra, séchela! Yo tengo que tener el derecho de beber. ¡Shop, shop, 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 shop! Porque volvieron la canción. Ok. Pero es muy buena canción. ¿Por qué? ¡Ya, Supernova! ¡Abra, Supernova! Te voy a hacer una hurracana. No, que va. No, va, Supernova. Va, Supernova. No, te voy a subir. ¡Ay, güey! ¡Ándale, Mariana! ¡Ay, Supernova! ¡Ándale! Yo te voy a ayudar. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra! Ahí se hay ayuda. ¡Chale con más! ¡Ay! Ya cayó. A ver. A ver. No digan nada hasta que escuchemos. No, vamos a decir que Supernova sepa. Cuando seas grande, Miguel Mateo suene a la canción y dime a quién crees que le moleste. Déjame, puedo acá para que... A Mariana. ¡Clavero! 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 Mariana, ya que andas por ahí, se toca tirar. No, espérate, pues hasta aquí está la cámara. Trabajamos para tele, hermana. ¡A la cámara! ¡Es los viernes! ¡Yay! ¡Va Mariana, va Mariana! ¡Tira, va Mariana! Trabajamos para tele, hermana, dice. Sí. ¡Ándale! Mariana. Pongan cara de bluff todos. Mariana, buenos días, señor Sol. Suena así. ¡Hermanos, trabajamos para tele! Verónica, eso es. Pero si es buena canción. ¡Pero me canta! ¡No! ¡No! ¡No me convencí! Y ellos todos buenos son buenos. Porque aparte sí es horrible. Sí es horrible. Yo hubiera dicho Mariana, ¿eh? Va Tejano Junior. Vale. Tejano Junior, venga. Venga. Oye, está bueno. ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡A ver si está reciente! Ya le dio, ya le dio. A ver, Mariana. ¿Qué lo hiciste? ¡A la mano pesada! Oye, diga lo peor. Tejano. Mi bombón. Puéntala. De Margarita, la diosa de la cumbia. La número 12. ¡Oh, vamos! Estamos en la tele, hermanos. Ya no eres mi bombón. Que no, que no, que no, que no. Ya no eres mi bombón. Como no, Chocla, Supernova. Y es de Supernova. Eso es completo. Te tomo solo. Choc, choc, choc. Me lo he hecho. Y va todo feliz. Voy a salir, pero con todo aquí. Ani. Voy. Qué miércoles de canción y tú no eres mi bombón. Ay, cabina. Eso. Esa. ¿Quién es de cabina el delegado? Ok. All That She Wants. De Ace of Base. All That She Wants. Muy buena canción. Muy bonita. ¡Evicera de Baby! Mariana. El corrector, Ani Tomás. Canción más horrible. Choc, 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 choc. ¿Va supernova o qué? Ya volvemos a ver, pero... Voy, 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 voy. Corre, corre, tele. Venga. Ay, sí entro. Yo te ayudo. ¡Eso! Y entonces, mariposa traicionera número 4 de maná. Mariposa. Esa es la odio. Es correcto. Tienes razón, es una mierda. Meta la odio. Ok. Vamos con supernova. Oye, ya veo por qué toma, pues si no les gusta mucho, ¿verdad? Es agua de chía. Es agua de chía, es agua de chía. ¿Cómo supiste, Loni? Va a supernova. ¿Va a supernova? ¿No andas contratando? Así eres para las luchas, supernova. Fuerte, fuerte. Aquí está. Aquí está, ya. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Y se abre la canción número 11. El baile del perrito. El baile del perrito. ¡Cágala, cágala, cágala! A mi hermano. A tu hermano. Ok. El baile del perrito no le gusta. A Tejano. Sí, no, no. ¡Quítala! Yo te acompaño, Tejano. ¡Oye, no! ¿Y Mariana te acompaña? La amé. Ok, aquí le va a Tejano, ¿no? No, a Mariana. Mariana, Mariana. Ay, hijo de eso. Es que hay que quitar estos. No, porque es para que confinique. Temprano. Ahí está. Ahí está. Ok. ¡Cállate! Mariana, la número 5. La número 5 que dice... ¡Ah, no! Esa es buenísima. ¡Ah! 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 Mariana, no! ¡Mariana, no! ¡Tú no! ¡Está bien, no! ¡Adiósito! Oye, es muy temprano. ¡Ay, déjenme llorar! Ok, ok. ¿Quién más? Así están los luchadores. Así están en el cuadro. ¡Ay, es muy temprano! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Es que no he ido al gimnasio. Voy a llegar. Vale, Tejano. ¡Contento vas a llegar! Vamos. ¡Qué bien actúa, ¿verdad? ¡Órale, pues! ¡Ay, güey! O sea, con menos fuerza. No, no he ido al gimnasio. ¡Ahí está! ¡Entró! ¡Ahí está! ¡Entró! Así dijiste. La número... La número... ¡Emoción buena o no! 2. WhatsApp. WhatsApp de Fartan Blanc. ¡Hola! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Todos, todos, todos! ¡Ya acabó! ¡Todos, todos! ¡Échale montón! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Ey, ey! ¡Todos, todos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos! Oye, mañana... Mañana... Mañana tenemos que ver... ¿Nació Lucha Libre? Claro que sí. Mañana a las 11 de la noche. Mañana a las 11 de la noche. ¡Mañana a las 11 de la noche! ¡Imagín de televisión! ¡Muy buen horario! ¡Muy buen horario! ¡Estás pichando! ¡Ándale, papá! ¡Otra! ¡Eso! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Oye, bien conocido!